¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a través de esta edición del Espacio de Informativo en la Señal de TVNC, nuestra imagen. Los saludo con gusto de siempre y los invito a que se queden con nosotros a sintonizarnos a lo largo de este Espacio de Información en la Señal de Canal 14 del Sistema de Televisión por Cable. Soy Carlos Gómez y estas son las noticias. El día de hoy quédense con nosotros. Entregue el gobernador Manuel Velasco Cuello 600 escrituras a familias de Sintalapa y Jiquipilas. Durante una visita de trabajo por la región Valle Soque, el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega de las escrituras que dan certeza jurídica y seguridad patrimonial a 600 familias de los municipios de Sintalapa y Jiquipilas que se encontraban en posesión de sus lotes y que hoy se convierten en legítimos propietarios de sus predios. A través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el gobierno de Manuel Velasco, en coordinación con los ayuntamientos municipales, brinda certidumbre jurídica a más familias chaparecas. En esta ocasión, con la entrega de 400 títulos de propiedad en el municipio de Sintalapa y 200 en Jiquipilas. Se está dando seguridad jurídica. Sin duda alguna, es una de las prioridades que tenemos en este gobierno regularizar y que así como mujeres y hombres el día de hoy en Jiquipilas y de Sintalapa están teniendo sus escrituras, así, en este 2014 vamos a regularizar a más de 22 mil personas que van a tener sus escrituras al igual que ustedes. Posteriormente, con el objetivo de reactivar la actividad económica de las empresas siniestradas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en el municipio de Sintalapa, el gobernador Manuel Velasco Cuello realizó la entrega de recursos vía subsidio por la cantidad de 290 mil pesos para los empresarios afectados por las inundaciones ocasionadas por las lluvias intensas. Recodelamos y reencapitamos 3 kilómetros de la entrada del bulevar, que es una demanda desde hace muchos años. Por lo que tengan ustedes la seguridad, que a Sintalapa la vamos a seguir apoyando de forma exigida, con más infraestructura vial, con más infraestructura educativa y con más infraestructura en unidades y espacios deportivos para que la sociedad pueda tener un mejor lugar para vivir aquí en Sintalapa. Ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Aunado a lo anterior, el mandatario Chiapaneco entregó los trabajos de rehabilitación del bulevar doctor Rodulfo Figueroa En la cabecera municipal, dicha obra tuvo una inversión superior a los 5 millones de pesos y beneficia a los habitantes del municipio y a más de 15 mil usuarios que transitan por esta vía de comunicación. El Ayuntamiento Municipal de Pichucarco, en coordinación con la Delegación del Deporte y la CONADE, han llevado a cabo el evento Ponte al 100. En el municipio cabecera de la zona norte de Chiapas, se inauguró la primera toma de medición del programa Ponte al 100, que promueve la CONADE a nivel nacional. Existen y ya están en función, en diferentes estados y municipios del país, los centros de medición que promueve la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Con ello, se exhorta a la ciudadanía, ya sean niños, jóvenes y adultos, a llevar un correcto programa responsable y profesional, que incluye la intervención de expertos en el campo de la salud y activación física. En el municipio de Pichucarco, siendo este cabecera de distrito, se puso en marcha el programa Ponte al 100, contando con la primera toma de medición y pruebas físicas, con público en general e instituciones educativas como la UNACH, Universidad Salazar y la Escuela Secundaria, Juan Sabines Gutiérrez, quienes se dieron cita en las instalaciones del Auditorio Municipal, para llevar a cabo dichas pruebas. En México, el sobrepeso y la obesidad van en aumento, por supuesto que varía en edad y sexo, y por tal motivo, la activación física es una de las mejores herramientas que permite contrarrestar o mitigar este problema y evitar que se acrescente. Con programas profesionales como este, se da una muestra más que el gobierno que encabeza el edil, Ricardo Cruz Kerlegan, seguirá a favor del mismo, y seguiremos incluyendo en el municipio, dichos programas estatales, federales y por supuesto municipales, en beneficio de todos. Comunicación Social, Pichucalco. Y dentro de las actividades del municipio de Pichucalco, el Ayuntamiento Municipal que encabeza el alcalde, Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan, está realizando diferentes obras en el centro de nuestra ciudad, como son la construcción de calles en la calle Juárez y calle Colón. Atento aviso, el Honorable Ayuntamiento Municipal informa, con relación a las obras de bacheo de calles con concreto hidráulico, las cuales se ejecutan en las calles Benito Juárez y Cristóbal Colón, se solicita la comprensión de la ciudadanía por las molestias causadas y los atrasos que generan debido a las redes de agua potable y drenaje sanitario, redes que se encuentran ubicadas sobre estas calles, y que en el tiempo en que fueron construidas dada la antigüedad, se encuentran en mal estado. Rogamos la comprensión de todas las familias, por lo cual ocasiona los atrasos de estas obras tan importantes. Ayuntamiento de Pichucalco, un gobierno ciudadano. La familia Acuña Martínez participa con profunda pena en el sentido fallecimiento del señor Luis Antonio Acuña González, está siendo velado en Cerrada de Juárez, la misa de cuerpo presente será mañana 25 en el santuario y después el sepelio en el cementerio de Pichucalco, descanse en paz. Luis Antonio Acuña González, quien fallecería el día de hoy. Vamos a irnos a más noticias, y es que José Antonio Aguilar Mesa es el nuevo director general del COVAX, le tomó protesta al secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar. A nombre del gobernador Manuel Velasco Cuello, el secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó la protesta de ley a José Antonio Aguilar Mesa como nuevo director general del Colegio de Bachilleros de Chiapas. El encargado de la política interna de Chiapas instruyó al funcionario a unirse a los esfuerzos estatales para cumplir de manera correcta la encomienda asignada, exhortándolo a efectuar cabalmente las obligaciones establecidas en el marco jurídico de la Constitución. Durante su primera entrevista como titular del COVAX, Aguilar Mesa manifestó que la instrucción del gobernador Manuel Velasco Cuello es fortalecer la educación y mejorar los niveles académicos de esta institución, así como trabajar más de cerca con los padres y alumnos. Asimismo destacó que buscará los recursos necesarios para cumplir con la demanda de los estudiantes y maestros, principalmente en lo referente a la infraestructura de los 308 planteles que integran el COVAX. Cabe señalar que José Antonio Aguilar Mesa venía desempeñando el cargo de director general del CONALEP Chiapas. Aquí en el municipio de Pichucalco también se han implementado cámaras de seguridad que se encuentran en los puntos estratégicos. Gracias a estas cámaras de seguridad se logró ubicar a las personas que se introdujeron esta madrugada a un negocio ubicado en el centro de esta ciudad de Pichucalco. Con estas cámaras de vigilancia implementadas por el gobierno ciudadano se refuerza la seguridad de los pichucalquenses y se combate a la delincuencia. Vamos a irnos a más noticias y es que en los últimos días se han escuchado fuertes rumores a través de las redes sociales sobre bandas delictivas dedicadas al secuestro de menores y suscripción de órganos en la entidad. Ante esta situación y ante estos rumores que se presentan en las redes sociales el procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, descartó de forma categórica la versión que circula en redes sociales y que señala la presencia de una supuesta banda delictiva dedicada al secuestro de menores y sustracción de órganos en la entidad. Escuchemos al procurador de justicia, Raciel López Salazar. En relación al homicidio del joven estudiante del COVAX número 35, Jonathan Abraham Hernández Pinzón, se trata de un asunto de pandillirismo, toda vez que el probable responsable ya se encuentra plenamente identificado, con lo que trabaja arduamente en su localización. Este lamentable homicidio no tiene que ver con una supuesta sustracción de órganos. Es importante dejar claro que el joven perdió la vida a consecuencia de heridas provocadas en rostro, pecho y brazos con arma blanca. Pero no hay sustracción de órganos. El cuerpo se encontraba completo. El audio que circula en redes sociales y a través del cual una voz femenina pide a la ciudadanía a extremar precauciones por la presencia de esta supuesta banda de secuestradores y sustractores de órganos, no abona al clima de paz que prevalece en la entidad y por el contrario genera psicosis social. El llamado es hacer caso omiso a estos rumores. La autoridad tiene el compromiso de atender todas las denuncias e investigar de manera profesional hasta este momento. No existe indicio alguno que permita considerar estos dichos, por lo que está completamente descartado. Te quiero comentar que para un trasplante de órganos, el procedimiento médico es complejo, que debe llevarse a cabo en un centro hospitalario de tercer nivel de alta especialización y en el que hay que tener en cuenta la compatibilidad entre donador y receptor. Existen donantes vivos. Se extrae el órgano mientras el donante está vivo dentro del quirófano y de inmediato se aplica al receptor que se encuentra también en quirófano, un riñón o médula ósea. Donante cadavérico. El paciente con muerte cerebral y los órganos a trasplantar se mantienen vivos mediante técnicas de ventilación artificial y medicamentos específicos que permiten que el corazón siga latiendo e irrigando los órganos a trasplantar. En México se trasplantan órganos como son riñón, corazón e hígado. Tejidos como es la córnea, la piel, huesos, válvulas cardíacas. Para poder donar órganos, la persona debe de morir en terapia intensiva de un hospital. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos. En el caso de trasplante de tejidos, se requieren técnicas muy especializadas para la extracción, conservación y aplicación. En Chiapas, en todas las necropsias practicadas, no se ha encontrado ausencia de órganos o tejidos.